Bueno, familia bonita que les vaya bien, nos vemos, nos vemos pronto, gusto saludarles, amigo, ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa contacte con Jaime y estamos a sus órdenes. Gracias. Ok, ok. Pero amigo Héctor Mujica, esta canción de señor Pablo Milanes, esto dice así. Todavía, todavía quedan restos de oloridad, sus olores llenan ya mis oloridad. En la cama, su silueta, se dibuja con promesas, de llenar el breve espacio, en que no estás. Todavía, yo no sé si volverán, nadie sabe el día siguiente no quedarán. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no, no me pide nada. En la cama, yo no quedará. Suele ser violeta y tierna, no habla de uniones internas, más se entrega cualquiera. Solo un día para amar No comparte nada Más le gusta la canción Que compromete a su pensar Todavía no pregunté ¿Te quedarás? Nadie sabe al día siguiente lo que hará La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta, más es cerca A lo que yo Simplemente soy Oye La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta, más es cerca A lo que yo Simplemente soñé ¡Sí! 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 Buenas noches. Me parece que aquí nos esperamos en el Colonial Café. Sus propietarios nos esperamos aquí con música en vivo. Hugo, a sus órdenes. El teléfono y todo el dato. Se pueden duplicar para cualquier evento que desean llevar a cabo en algún día. Al 117-2991 y al 103-24-22 un celular. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos.